Tenemos un mosaico que dice así Yo tengo un mosaico que dice así Dale, dale, dale mi cumbión Yo tengo un mosaico que dice así Dale, dale, dale mi cumbión Le pido dale, dale Contra mi cumbia Hay que lo mejor Hay que la paz de mi cumbia Hay que la paz de mi sabor Hay que la paz de mi cumbia Parejito me voy a ir Encima de un camello como un fajir Parejito me voy a ir Encima de un camello como un fajir Pero dale, dale mi cumbión Hay que la paz de mi cumbia Hay que la paz de mi cumbia Hay que la paz de mi cumbia Hay que la paz de mi sabor Baila mi cumbia Es la alquina del sabor Con su tumbao y su pegón Hay que la paz de mi cumbia Con su tumbao y su pegón Hay que la paz de mi cumbia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.